Venga, venimos a por el jefe Lo voy a matar con armas normales, ¿vale? Vamos a ver si con armas normales nos da Porque el jefe tendrá bastante vida ¿Vale? Y no sabemos exactamente Uy, este señor, ¿qué le pasa? Rastro examinado, parece ser uno de los cazadores furtivos Uy, pues este acaba un poquito regulín, el cazador furtivo este Lo voy a matar con armas normales ¿Vale? Y con eso vamos a ver La misión la completará, obviamente Lo que no sé si me va a dar las recompensas o no Pero mira, va a ser una manera de ver si nos da las recompensas o no Y luego con cada animal iremos probando Muchos me habéis dicho que lo mate Con el arma modificada Muchos me habéis dicho que lo mate con el arma normal Y el último golpe se lo dé con la modificada Muchos me habéis dicho que le dé todos los golpes con el arma normal Bueno, lo que voy a hacer es esto Darle todos los golpes, ¿vale? A este aplastador lo mató un ciervo Joder, pues sí que... Madre mía, el ciervo, ¿no? Viene fuerte el ciervo Lo voy a matar todo con machete o con pistola, ¿vale? Y de esa manera vamos a ver qué pasa ¿Vale? Y ya iremos viendo para los siguientes Iremos viendo... Uy, mira Uy, qué bonito el ciervito negro Bueno, 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 bueno Los revienta a los dos Los revienta a los dos, ya verás Se suponía que debías atacar con sigilo Pues te ha metido una patada Sabía cómo pertenecer oculto y está muerto igualmente Espera, ¿hay alguien entre los arbustos? Bueno, tiene que cargar a estos dos Sal, te estamos viendo Encima, calzadores furtivos aquí Bueno, pues cuidado con los calzadores furtivos también, ¿eh? Que hay uno ahí con un cuchillo carnicero que me está poniendo de verano El tío guarro Venga, dos menos Vale, rastreo al ciervo noble Rastreo al ciervo noble, ¿vale? Vamos a seguir rastreándolo Después de cargarnos a esos dos Que encima no nos dejan ni recompensa Ladrones, ladrones Vamos a ir matando a los zombies Para que no se nos líe Que yo no sé si el ciervo luego correrá Nos atacará o qué hará Así que nos lo vamos a quitar Lo único que el machete me lo estoy gastando Bueno, tengo pistola también, ¿eh? Y vamos a ver Vamos a ver qué pasa aquí Mira, ciervo Yo le meto, yo le meto, mira, le meto con la sierra Le meto con la sierra Y luego le meto con esto Ah, toma por culo Bueno, pues mira, armadura no tiene Vamos a ver qué pasa Si así nos da las cornamentas Al fin y al cabo este jefe Como es un ciervo Lo que nos dará será cornamentas Si las perdemos no es mucho problema Porque las cornamentas las sacamos fácil Con otros animales Y ahora Vale Vale, vamos a ver Caza del ciervo noble Al menos la misión Nos la completa Vale, vea el terreno de caza Vale Y las cornamentas me las da igual Bueno, fijaos Hemos venido a risco de piedra caliza Nos dice aquí que hablemos con Gerard Yo traigo ropa Y me traigo unas katanas Vale Me he traído también ahí Llevo más cosas encima Porque estamos aquí haciendo cosillas Pero En principio espero poder matarlo con esto ¿Tienes todo listo? Pues yo diría que sí No sé lo que me voy a encontrar Vale Hostia, este lleva rifle, ¿eh? Este lleva rifle de caza Examina los rastros Venga, perfecto Examina los rastros Ah, mira, lobo gris Pues estos lobos grises Imagino que también darán Darán cositas, ¿no? Espérate, que llevo aquí una lanza además ¿Por qué llevo dos lanzas? Una entera y otra no ¿A qué viene esta actitud? No sé por qué llevo dos lanzas, tío ¿Qué está pasando? Yo me imagino que esto también dará Oye, pues si nos da piel, tío Sí Cojones Que lo ha disparado él, ¿eh? A ver, si yo voy agachado Él los mata Ah, sí, sí, sí Cojones Ahí va Pues gratis Gratis, gratis Gratis Gratis, 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 gratis Mira, 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 mira Poma Ostras, cómo mola Hostia, pues te sacas aquí un montón de piel de lobo, ¿eh? Dispara de aquí, anda Dispara de aquí Dale, dale Dale, dale, dale Mira, mira Desde aquí les da Desde aquí les da Aunque no haya que ir por ahí Pero desde aquí les da Hostia, cómo mola, ¿eh? Hostia, pues yo antes de los rastros que los mate primero Por si acaso A ver si cuando pillen los rastros pasan cosas Yo primero, primero mata Tú primero mata Mata, mata Primero mátalo Luego ya pillamos los rastros Espera, espera, espera A mí primero mis pieles de lobo Joder, es que encima hay algunos de 60 de vida Que los 60 de vida Necesitas cuchillo carnicero Con la lanza no lo matas Lobo rabioso Mata, 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 mata Ven aquí Ven, 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 ven No, 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 no No te, no te, no te escabullas ¿Eh? Ven aquí Ven aquí Uy, de aquí no avanza, ¿eh? Se ha quedado Vamos a tener que examinar los rastros Se ha dicho que de ahí no pasa Maldito ladrón Ya me lo ha liado Rastro, rastro A ver si ahora avanza No, pues para pasar para allá Tío, se ha quedado atascado Eso es un bug o algo, ¿eh? Esto es un bug Venga, esto yo lo voy matando yo Como tiene 60 En vez de golpe de lanza Le metemos uno de cuchillo de carnicero Y con eso tiramos Ah, mira Ahora avanzas, ¿no, ladrón? Venga, venga, venga Sigue matando Sigue matando Síguelo Bomba Hostia, el tío sigue, ¿eh? El tío nos lo está limpiando todo Se ha quedado ahí como medio atascadillo Porque yo creo que Hasta que hemos matado ese lobo Y cuando ya hemos matado al lobo Ha dicho A ver, para adelante Oye, pues todo nos lo mata él, ¿eh? Todos estos lobos Nos sacamos de sacar 10 pies de lobo gratis Que es un día de lobos Así que genial De momento, ni tan mal Vamos a ver Pum, pum Rastros examinados Encuentra la guarida ¿Qué será esto, no? Ah, no Por ahí arriba hay cosas Que digo, veo aquí un hueco en la piedra Digo, a lo mejor es por ahí No, no, no Hay que dar la vuelta por aquí A ver ¿Eres tú? ¿Eres tú el lobo? Espera que igual eres tú el lobo Entonces, si eres tú el lobo Katana Dale, dale Lobo rabioso Ah, no Buah Este no le está disparando Este no me va a dar, obviamente Eh, piel Pensé que era el jefe ya, ¿eh? Por eso me he puesto la katana Ah, coloca un cebo Venga, ya la coloca él Perfecto, perfecto Bueno, nos hemos dejado de ganar ahí una piel de... De lobo Vale, voy a encender un fuego Mientras tú colocas el cebo Qué casualidad, ¿no? Cuando me voy a enfrentar a un jefe Huyes como una rata Ladrón Bueno, tenemos 17 de carne que hemos pillado aquí Ni tan mal Siéntate con todo el fuego Ah, vale Que no sale directamente Vale, vale Pues entonces bien, hombre Entonces, venga, te perdono, ¿eh? Cómo molan las botas, tío Que las botas con garras estas de la ropa mola un montón, ¿eh? La ropa está guay Pero las botas están guapísimas, tío Son como las zapatillas de andar por casa Que hay de cosas así Venga, me siento junto al fuego Vamos a esperar a que venga... Ahora solo queda esperar Calentémonos junto al fuego Ya, ya ¿Sabes qué? Cazar un caimán es uno de mis sueños Vale, ya voy a cazar yo 30 caimanes ya, por lo menos Sería el triunfo definitivo de mi vida Porque sería una victoria sobre la propia naturaleza Tengo la sensación de que suceda pronto Hombre, si quieres... Si quieres... Oye, es eso Hay una manada, no sé qué No sé cuánto Pero tío, no hables mientras corres Que no te leo ¡Que no te leo! Pues si está diciendo más cosas No... Si está diciendo más cosas Sí, sí Este se ha escondido aquí ¿Yo qué hago? Voy... Doy por aquí la vuelta Oye, este se ha pirado, ¿eh? Hijo de Satanás Ladrones, ladrones Ladrones ¡Ojo! 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 El lobo súper malsano Le vamos a llamar 200 de vida Bueno... 200 de vida Vale, saca al lobo gris A ver El lobo gris Así son en mi colonia El lobo gris Con esto Me imagino que si lo matamos con el cuchillo de carnicero Este sí nos dará Perfecto Fijaos Os podéis poner Un arma Como la katana, por ejemplo ¿Ves? Este no Este le hemos roto la piel Porque no sabía que invocaba lobos ¿Vale? Pero Fijaos A lo mejor Si va matando a los lobos Sigue invocando lobos A lo mejor lo puedes dejar ahí Que vaya invocando Y tú vas matándolo más que a los lobos Vas corriendo Y a lo mejor te sigue invocando lobos De manera infinita Y puedes sacarte 500 pieles de lobo ahí Nada más que matándolo Yo lo he matado rápido Porque no me esperaba que invocara lobos ¿Vale? Pero bueno Lo podéis probar Lo probaré con Apestor Cuando lleguemos A ese punto Quizás sigue invocando lobos infinitamente Si es así Lo podéis ir matando Y vais sacando eso Lo para claro Él no se está mordiendo mientras Así que ojo también El gasto de armadura Gasto de comida Pero bueno Para considerar Sobre todo se gana tiempo Porque gastamos más cantidad de arma ¿Vale? Un lobo lo podemos matar De un solo golpe triple Y de esta manera Estamos gastando dos golpes Por cada lobo ¿Vale? Gastamos más Pero sí que es cierto que Ahorramos tiempo Ahí ya cada uno Que elija su propia aventura Fijaos Para el jabalí zorronegro Este El jabalí morronegro Perdón Zorro negro no Jabalí morronegro Sale nueva zona ¿Vale? Sale zonita ahí Campamento génesis Está guay Con el águila Que marca que ahí hay un jefe Y para adentro A ver si este jabalí No es muy difícil Lo podemos matar fácil Venga Llegamos a la zona Dos camionetas aquí Para picaps génesis Campamentito Mira, mira Si está aquí Eva Ole Mira Bien, bien Vieja conocida Que especie de jabalí Tan interesante Su única reacción Es la agresión Bien Como mi ex novia Te recomiendo Que guardes las distancias ¿Vale? Veremos a ver Si se comporta un poco Como Eh Como los jabalí Normales ¿No? Mira Dieciocho Vamos a esperar A ver si se choca ¿Vale? A ver si se choca Como los jabalí Normales Mira Ahora Ay, 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 ay Ay, ay Lo que pasa es que da tiempo Pegarle pocos golpes Si queréis Lo que podéis hacer aquí Para matarle un poco más Uy Espérate Ven, no se choca Hay que ponerse cerca Un borde Que si no No se choca Matarle con un arma Que sea bastante Que tenga bastante de PSP Si no lo vamos a tirar un rato Ya sabéis que no hace falta Uy, que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Uy, que se va a curar Va, que aquí hacemos menos Bueno, bueno, bueno Que se come Que se come el ácido Aquí Con esta una pistolita Se le baja bien Para que, claro ¿Ves? Si no se pone Si no ponéis así Contra un borde No se choca A ver que lo podéis matar Cuerpo cuerpo Lo que pasa es que Bueno, cuerpo a cuerpo Vais a tardar un rato ¿Sabes? Y os va a pegar ahí Un ratillo Lo único Pero bueno Es un poco como el ciego O sea, la podéis matar Sí perfectamente Además cuando se choca No tiene armadura Pero Uy, se va Se va, se va Se lía Ven aquí Uy, uy Están pasando cosas Está pasando Uy, se ha muerto Ha dicho Ahora ha decidido morirme Bueno, ya lo veis Bastante sencillo Y lo de siempre Estos animales Uy, solo me ha dado un Solo me ha dado un colmillo Los jefes suelen dar tres No sé por qué este ha dado Solo uno La verdad No sé si ha tenido algo que ver Él usar armas normales Me imagino que no Pero bueno Igualmente ya lo veis Estos jabalís suelen dar O sea, los jefes suelen dar Siempre la recompensa Aunque lo matemos con armas normales Aparte que sería súper caro Matar a este jabalí Con 700 de vida Teniendo que esperar a que se choque Encima curándose Con un arma de caza ¿Vale? Que es solo uno de uno Efectivamente es un poco estafa Pero bueno No sé si es un bug O que han decidido hacerlo así Te dije no te acercas Están ya que haberlo hecho caso Soy la única persona Que estudia animales en Génesis Isabel no la recuerdo Me acordaría de un nombre tan bonito Volvemos al terreno de caza Y hablamos con Isabel Venga ¿Qué va? Bueno, si ya sabes Yo, vale, lo admito Te mentí Yo era uno de los cazadores furtivos ¿Eh? Ladrona Pero son los auténticos bárbaros Escapé y cogí el diario De alguien de Génesis Tiene las coordenadas de un alijo Vale, la caza ha terminado Qué ladrona, tío Qué ladrona Nos ha estafado ahí un poquito, eh Señor Gerard He puesto trampa Vamos a ver ¿Te he mencionado que no dañan las pieles? Sí Me lo habías mencionado, la verdad Vale Examina la trampa Vale Si te lo cargas tú Eso que me ahorro, eh Todo lo que mates tú No lo tengo que matar yo Vamos a ver que hay aquí Aquí se habrá roña Pero bueno Mira un pavo Pavo me lo llevo Y esto también me lo llevo Vale, examina la trampa A ver qué tal Vale Qué pena, aquí ni nada Sigamos Vale O sea que a lo mejor este jefe hay que capturarlo Con una trampa No ha traído trampas Espero que no me hagan falta Vale Examinamos esta, ¿no? Examina la trampa ¡Eh! Está por ahí, está por ahí, está por ahí Se ha escondido No me digas que ha pasado corriendo Entra de mí Sí, te lo digo Te lo digo, te lo digo Hombre, un pavo Si le veo al pavo le doy, eh Si le veo al pavo le doy Vale Trampita Revisamos también Deja esto abierto A ver qué nos va diciendo Persigue al zorro hacia la trampa Vale Esto me lo seguiré cargando Igual se los carga él, ¿vale? Si vais pasando por donde debéis Pero Voy a quitar a estos primero Si puedo Catapul Si tienes tela, por favor ¿Dónde está el zorrupio? Vamos a quitarnos a los Vamos a quitarnos a los Zombies Que no nos estorben Había algo, veo que acaba pisando un zombie la trampa Vale Tarea completada Ole ¿Ya está? Pues habría pisado la trampa Habría una trampa ahí dentro Porque si no, no lo entiendo Vale, basta de correr Su guardia está cerca Creo que se oculta allí Vale Maldito pavo Vale, mire, hay roble también para pillar, eh Trae pavo crudo aquí Bien He pillado uno justo Casualidad de la vida Vale, sale a por el pavo Repele a los lobos Ah, bueno, si se los carga él Que tiene arma de caza Digo, me voy a cambiar de arma para matar a los lobos Eh, se está cargando las pieles ¿Por qué no lleva arma de caza? ¿Qué pasa? Se las ha cargado ¿Ves que están rotas las pieles? Bueno La caza ha terminado Oh, qué fácil, ¿no? Gracias por la ayuda Y se va con el zorrito ahí Ole Se ha cargado la piel de los lobos Ladrón Bueno Pues este es el jefe, chicos Súper easy Y lo que vamos a hacer ahora es Hablar con Gerard Para que nos diga la ubicación del oso jefe Anoche hubo un extraño retumbar en la cueva No creo que sea nada serio Un lo Ahí está otra vez Pero ahora suena más fuerte Puedes ir a comprobarlo Examina la cueva Bueno Pues si está el oso ahí dentro Yo me voy poniendo aquí Una katana Otra katana Me dejo así esta pistola cerca Me pongo unos botiquines Y vamos a ver qué pasa Vale Que tiene pinta de que hay un oso pardo Oso, oso Ven aquí, guapo Ven aquí Que te lo voy a explicar Vale Bien Vale Ya se nos ha abierto esta zona Perfecto Le podremos dar el golpe triple Espero que sí, ¿no? A ver, voy a acercar así primero Oso pardo Mil de vida Pues le intentaremos dar con katana, tío A ver si con katana se levanta bien Espero que no nos pegue mucho A ver si no nos aturde mucho Venga Bomba Ahí va Uy, como mola Tira trozos de techo, eh Vale, 22 Pegamos de menos Pero bueno, como se para a hacer cosas Como se para a tirar trozos de techo Se le pega bien, eh Se le pega bien Nos aturde de vez en cuando Cuidado, no dejéis que os baje mucho la vida No sé que justo se aturda y os mate La verdad es que si justo No os cae nada en la cabeza No os tenéis ni que mover, eh Pegándole pan pan Súper fácil el oso pardo, oye Si os cayera justo en la cabeza Pues nada, habría que moverse un poquito nada más Pero es que de momento Nada Ni una me está cayendo en la cabeza Qué suerte No me estoy teniendo que mover en todo el combate Perfecto Bueno, pues ya lo veis Ya lo veis el oso pardo Bastante facilito, eh Uno de los también más fáciles Bueno, ninguno está siendo realmente complicado Pero uno de los más sencillos Nos da Ya lo veis Lo hemos matado con armas normales Como todos los jefes Vale, entramos a la zona Y ahí veo al bueno de Gerard Perfecto A ver qué nos comenta Este es el último animal, chicos El último animal El último jefe Me imagino que será el más Bueno, no será el más difícil ¿O qué? No te lo vas a creer Por fin le he localizado a ese caimán Claro, es que él decía Que quería vencer a la naturaleza Que tenía ganas de De derrotar a un caimán ¿Quién ha destrozado este barco? Yo no he sido Yo no he sido Pero por si acaso Me voy a ir poniendo una pistola aquí ¿Vale? No vaya a ser Vamos a examinar el barco El caimán debe de partirlo Por la mitad de un bocado Ole Ole Mira, mira, mira Mira, mira el ciervo este Que hace un ciervo en el pantano, tío Ala, ese monstruo Le ha triturado los huesos Sí, sí, pero de dónde O sea Ahí va, ahí va Mira, caimán gratis Caimán gratis Ole Caimán gratis Mira, mira a Gerard Qué bueno Creo que muestra colmillos Viven este pantano Prepararé un cebo Repela a los zombies Vale Bueno, con arma a cuerpo a cuerpo Bien Con arma a cuerpo a cuerpo Bien Vale, pechera No tenemos pechera Para enfrentarnos A la caimán jefe Ahí va Bueno Vele pegando tú Que a mí me da la risa Bueno, venga Te voy a ir Ahí va Ahí va Ahí va Que se nos ha liado Y sin pechera yo aquí Hostia, tiene mucha vida esto Tiene mucha vida esto Estoy sin pechera Digo, voy a dejar que le vaya matando a él Sí, sí, claro Como que te lo van a dejar gratis Como que te lo van a dejar gratis Venga, dale ahí, hombre Se va, se va Se ha ido, eh Espera, espera Antes de nada Me he dejado ocho polvos Necesito descansar Vale Atrás esa bestia acaba con ella Y yo no es tan fuerte Vale Aún así Hostia, es que no he traído más armas, tío Es que he venido a cazar Me dio la imagen con escopeta Pero bueno He venido a cazar Caimán es normal, tío Ah, mira Tenemos un cuchito de carnicero Sin modificar todavía con eso Voy a ver si lo puedo matar Al mal cuerpo a cuerpo bien Vale Por ver un poco Si se le mata bien así o no Vale No sé si así se le mata bien Con el más cuerpo a cuerpo Lo malo es que no tengo pechera Y tampoco tengo una gran cantidad de curación Pero bueno Pero bueno Por intentar matarlo así Con el más cuerpo a cuerpo Vale Coloca un cebo Perfecto Vale Caza muestra con... Eh Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Que vienen dos, tú Vamos a matar primero al otro Vamos a matar al pequeño primero Esto es lo malo, eh Que te empiezan a pegar No, no, no No, no Que me muero, que me muero Es que te aturden, tío Mientras te aturden no te puedes curar Ahora Ahí Venga, perfecto No sé si me va a llegar la curación, eh No, 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 no Que va, tío No te dejas curarte Me has tuneado Es que no tengo pechera, tío Es que voy sin pechera Soy un desgraciado Soy un desgraciado Voy sin pechera Sí, pues como no encuentre... Ah, mira el cadáver Mira el cadáver Mira el cadáver, chicos Trinca lo que puedas Trinca lo que puedas Aquí le matamos, eh Aquí le mato con katana Vamos El cadáver se queda Vale, esta zona, cuidado El cadáver se queda Porque efectivamente Es la zona de un jefe ¿Vale? Sí, esta zona Fijaos ahora la vida también Es que antes, tío No tenía pechera La ropa estaba en la mierda Cuidado, si os pega Moveros ¿Vale? Moveos Porque de esa manera A mí me ha rinconado ahí, tío Por no salirme del mapa Me ha aturdido dos veces Y me ha matado A ver, no es difícil Ya lo veis Con katana se le mata súper bien ¿Vale? No hemos gastado mucho de más O sea, no se gasta mucho ¿Qué problema hay? Que yo no venía preparado Hemos hecho las misiones De farmeo de los caimanes Me había pillado Sin armas normales Porque las armas que tenía Eran de caza Y me quedaba ahí Una katana Y me quedaba un cuchillo canicero Que no había modificado Y dicho Bueno, vamos a ver Si con esto lo matamos Pero claro La pechera estaba rota La ropa era ropa de esta NBQ Que es súper mala Que tiene muy poca protección Y al final Me ha aturdido tres veces seguidas Y me ha matado No pasa nada Lo bueno es que Hemos comprobado Que el cadáver no se pierde Si es con el jefe En esta zona Esto es una zona de farmeo Igual que una zona de piedra Una zona de madera Etcétera, etcétera Que vuelva las cosas Pero Como es la zona del jefe No se han perdido las cosas ¿Vale? ¿Qué nos da? Tres de piel de caimán Como nos dan todos los jefes Perfecto Hay que recuperar las cosas Al menos lo más valioso Ya que lo tenemos aquí Tampoco que haya cosas aquí Muy valiosas Bueno, pues vamos a hablar con Gerard ¿No? Después de todo esto ¿Eh? Gerard, la que me has liado La que me has liado Está muerto No me lo puedo creer Mi sueño se ha hecho realidad Gracias por ayudarme A ver ¿Tu sueño se ha hecho realidad? Mamón Te reconozco que se... No sé qué Me voy a la casa Me he dado las heridas ¿Cómo que tu sueño se ha hecho realidad Si lo he matado yo? ¿Tu sueño era matar un caimán? ¿Tú? Si el caimán lo he matado yo Asqueroso Que mi sueño es matar un caimán Pues lo he matado yo Será rata Bueno Mil colmillos que nos da el jefe ¿Vale? Catapún, catapún Y con esto Estarían los seis jefes Muertecitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!